Resumen de Los Embajadores Los mejores libros jamás escritos El choque entre la inocencia americana y la experiencia europea es el tema principal de la que el propio autor consideraba su mejor novela. Los Embajadores es la muestra de mayor refinamiento del tema favorito de Henry James. El choque entre la inocencia americana y la experiencia europea. En esta ocasión, relata El viaje a París de Lambert Estreter, un maduro hombre de mundo, con la misión de rescatar de las garras de una malvada europea al joven Chadwick, el hijo de la señora Neusame, una viuda rica de Nueva Inglaterra. Sin embargo, este embajador caerá rendido a los pies de la cultura europea y a nuevas maneras de relacionarse. El presente volumen se abre con una introducción del prestigioso escritor irlandés Colm Toibin, seguidor declarado de la senda jamesiana, a la que se añade una cronología sobre el autor. Asimismo, reproducimos la traducción que Antonio Prometeo Moyá, reconocido traductor indobelista, revisó a la luz de las más modernas ediciones críticas del texto original. Salta a la vista, observó el hombre tras unos segundos, que así es como no me ve usted.